Quiero cantar esto al ver Si ustedes me lo permiten Escúchenme bien atentos Del señor Diego Ramírez A don Diego le gustaba Tomar tequila del bueno Era hombre bien respetado Eso sí yo no lo niego Campesino con orgullo Le gustó labrar la tierra Siempre defendió lo suyo No sale rojo a cualquiera Disfrutaba del deporte Pues practicaba el béisbol El laurel y la y Equipos de corazón El potrillo y la mole Rancherías de San José Son testigos de que ese hombre Trabajo hasta no poder Malditas enfermedades Nos llegan sin avisar Diego ha perdido la vida De un derrame cerebral Alza tu vuelo senzontle Y no dejes de cantar Parate en aquella tumba De a don Diego a visitar Dile que lloran sus hijos Que jamás lo olvidarán Que tiene muchos amigos Siempre lo han de recordar 25 de noviembre Presente lo tengo yo Del año 2014 El señor Diego murió Allá en León, Guanajuato Está una esposa llorando Buscando siempre consuelo Pues ha perdido a su amado Sus hijos bien lo recuerdan Bien viva traen su memoria Ellos sufren su partida Pues Dios lo tenga en la gloria Ya suenan las campanadas Se escuchan hasta el panteón El senzontle de Jalisco Le ha compuesto esta canción Alza tu vuelo senzontle Y no dejes de cantar Parate en aquella tumba Ve a don Diego a visitar Dile que lloran sus hijos Que jamás lo olvidarán Que tiene muchos amigos Siempre lo han de recordar